Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Música Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Gracias.